Los compañeros de la mesa analizarán los resultados de los últimos finalistas del Balompié Nacional. Chivas y Tigres solamente han sumado 3 y 5 puntos respectivamente en lo que va corrido del torneo. ¿Quién se encuentra en el peor momento del torneo? Bueno, pues ya se los dejo a ustedes. ¿Qué opinan? Muchísimas gracias, mi querida Caro Gerardo. Gabi, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues vamos a poner las cartas sobre la mesa. Chivas o Tigres, ¿quién está teniendo un peor arranque? Iniciamos por las damas, que viene de Felina. Por supuesto que Chivas, porque Chivas no lleva 3 empates y lleva una derrota, ya urge triunfo. Con Monterrey lo vimos, ¿no? 4-1 el resultado y bueno, pues expulsado a Almeida, que la verdad es que ahí sí yo lo vi bien de que hablara. Supuestamente cuando te expulsan no puedes ir a conferencia de prensa, pero el técnico aclaró porque lo expulsaron y todo, pero urge un triunfo en Chivas, por supuesto que falta Pulido y bueno, pues de Pizarro no sabemos qué vaya a pasar en el futuro, pero de Tigres, que Tigres es muy cambiante y así lo hemos visto en varios torneos, pero Chivas ya urge que gane. Es el, rápido Remigio, es el segundo mejor inicio en la era Almeida con Chivas. Ha tenido muy malos inicios normalmente de torneo, solo el del torneo anterior es mejor. ¿Cómo está Tigres, que normalmente también inicia de garra caída? A ver, Rigo, Gaby, perdón que te lleve la contraria, compañera, pero ¿a quién le preocupa Chivas? Rigo, Chivas, no hay de qué preocuparse. Pero fue el campeón, ¿cómo te preocupa? Porque son los campeones del torneo pasado. Perdóname, lleva tres empates, iba invicto, nos gusta o no hasta este partido. Tres empates y una derrota, no han ganado. ¿Qué pasa con Monterrey? El partido contra Monterrey es un partido que pudo haber sido cambiante, una jugada pudo haber cambiado todo el partido. En el minuto 65, el tiro de Edwin Hernández que saca Hugo González, que es un tirazo que puede haber sido un gol, en ese momento hubiera cambiado el partido. A los 30 segundos viene el penal de Pavón, que falla, que detiene Cota y acaba entrando el rebote. No le salió a Chivas, todo se complicó. Es un partido que a Chivas no se le va a volver a presentar en la temporada. Fue un partido que todo le salió mal. Alaniz perdido en las marcas completamente. O sea, y por el otro lado... Por eso, claro que salió mal, está mal. Pero no pasa nada. El de Tigres no está tan grave como este partido de Chivas. A mí me preocupa más Tigres. Si se van a pisar hoy a Orbelín... Pero no se van a ir pisando a Orbelín. Pero Almería dijo que puede ser que se vayan. Ah, no, puede que no. ¿Qué va a hacer Chivas? También hace falta Pulido. Ahí se ve, la verdad, que falta. O sea, por supuesto que Chivas campeón y todo, pero necesitan ya un triunfo. Van a tener triunfos. Chivas va a pasar, las dos veces que ha sido campeón en torneos cortos, al año siguiente ha calificado y no va a ser la excepción. Chivas va a pasar a Ligia, no tengas duda. Oye, más le toca a Avilés Surtado, que sin duda, yo creo que es la mejor contratación del fútbol mexicano. No, claro que es la mejor. De esta temporada. Por el otro lado, Tigres. Gabi, yo tengo un problema con Tigres. Tigres sale... Unes Mori también súper bien. También reencuentra con el gol, ¿no? Unes Mori y Avilés Surtado. Mucho más males que Chivas. Oye, Chivas viene saliendo de lesiones. No va a pasar nada. Chivas va a empezar a ganar y va a calificar. Chivas es mucho más equipo de lo que hemos visto. Y Tigres, por el otro lado, con la salida de Guido Pizarro, ¿qué le queda a Tigres? ¿Qué cree que contratando delanteros va a poder cubrir todas las posiciones? ¿Va a poder lograr algo? Perdón, Tigres sí tiene un problema. Además, perdón que te interrumpa, Remigio. Tigres trae más plantel completo que Chivas. Chivas trae muchas bajas que están recuperándose algunos, pero todavía no agarran el ritmo del torneo. Pero Tigres es muy irregular. Lo hemos visto en varios torneos y siempre llegan a Liguilla. Cuando están en torneos son irregulares, pero siempre califican. No, tiene, mira, todo aparenta. Así es con Tigres, yo no veo tan grave. No, a mí lo que me preocupa de Tigres es que no tienen equipo. Yo no coincido contigo, Río, ahorita decías que es un equipo más completo. Pero un equipo más completo, la mitad para adelante. Tigres contrató delanteros, basa todas sus jugadas y todo su éxito lo basa en el gol. Pero, ¿qué pasa en la parte de atrás? Y ahorita vimos un Pachuca contra Tigres, ¿no? Que, por favor, Pachuca, la gente decía, es que Pachuca no gana nada. Bueno, era tan irreal decir que Pachuca era colero, como decir que Lobos Guad era el líder general y iba a ser líder general. O como León se iba a quedar al gol. Por favor, Pachuca tiene un equipo. Pachuca va a contender por el título, no tenga ninguna duda. Y llega en casa y le da a Tigres y lo pone en su lugar de una manera contundente y lo volvería a hacer. Ojo con Tigres, coincido contigo, es irregular. Es muy irregular, si no lo hemos visto en varios torneos. Yo no me lo vas a creer, yo veo más difícil el camino de Tigres para llegar a donde llegó el año pasado que el de Chivas, para llegar a la liga. Entonces, estás augurando, Tigres califica, pero no llega a final. No necesariamente, yo creo que Chivas llega más lejos que Tigres. ¿Y tú, Chivas, a dónde llega? Chivas puede ser que llegue, no sabemos. Lo que pasa es que a partir ya de la jornada 8, 9, cambia todo. ¿Qué es lo que te digo? Pero Chivas, lo que sí, yo digo, es que ya urge un triunfo. Veíamos la estadística de sus últimos 15 partidos. Además, cuando es el equipo campeón, pues ya tienen que ganar. Nueve empates, nueve empates. Nos habla que inclusive siendo campeón tuvo empates. De los últimos 14 partidos, Almeida lleva ganados tres. Sí, por eso te digo, nueve empates. Y aún así fue campeón. Oye, muchas lesiones se llevaron prácticamente a todo el equipo a la Copa de Oro. No, o sea, no tiene problema Chivas. Chivas, va a empezar a ganar. Oye, además, empata con Toluca, que no es una donna fácil. Empata con Cruz Azul, que tampoco es fácil. Cruz Azul está dando ya un estilo de juego que está adquiriendo cada vez más resultados. Empata con Eguaza, pierde contra Monterrey, mal partido. Los van a tener todos. Chivas va a recuperar, Chivas va a calificar. Y además, de manera contundente y fácil. Tenemos las bajas. Oye, Chivas se queda sin Néstor Calderón. No tiene altas importantes. Se queda sin Ponce. Antonio Rodríguez, Giovanni Hernández. Pulido ni hablar, ¿no? Ya es una baja permanente en la temporada. Sí, y se extraña muchísimo. Pero Tigres, por ejemplo, Tigres ganó el primer partido de la jornada con Puebla. 5-0. O sea, yo no estaba tan grave. Bueno, perdóname, al Puebla le gana 5-0 el equipo de cualquier escuela punta de este país. En el segundo pató, en el tercero pató con Querétaro. Y bueno, pues ahora con Pachuca. Pero Tigres se hacía para ser más contundente. Que muchas de estas bajas son préstamos a Lobos Guapi. Tampoco eran de los grandes. No, bajas importantes aquí. Guido Pizarro. Pero tiene a Eder Valencia que finalmente el primer partido mete tres goles, ¿no? Sí, van a traer al Pitbull, ¿no? Pues mira, a mí me gusta más, Eder. Yo creo que el Pitbull abajo iba a servir de algo. Esa es una de las cosas que me faltan a Tigres. Yo veo a Tigres muy armado arriba. Me preocupa mucho de la media para abajo. Para contratar a un jugador, salta Guido Pizarro y tienen todo para contratar. Bueno, vamos a ver, yo digo que Chivas llega más. Pero Chivas ya necesita ganar, sí o sí. Va a ganar, va a ganar. Y más que es el equipo campeón. No, no, no lo digas con DCN, Gaby. No, 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 es el equipo campeón. Ahí termina el round. El mejor juez es usted. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!